Hey, muy buenas a todos de TheBlackOptombs y muchas gracias, soy StrayGunLife en duelo por equipos jugando con la MK48 y ostras, nunca había subido ningún gameplay jugando con una ligera y entonces digo, vamos a jugar a una y bueno, ha tocado este mapa, como veis que la verdad que es un poco difícil jugarlo aquí con la ligera pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a ver que sale vale, por aquí no tenemos nadie vamos a tirar esto por allí vale apretamos el coche, ostras, pensaba que había uno detrás del coche vale venga tío siempre está el típico, con una franco puesto arriba del todo, mirando ahí a la otra ventana, me cago en todo vamos a ver si consigo matarlo o se ha bajado ya vale, hemos tocado a alguien what the fuck tengo aquí el respawn va, 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 va va, va, va va, va, va vamos la última bala vamos, vamos otro vale, vale, vale ¿dónde está? vamos vienen más, vienen más no me dejan irme what the fuck vamos no, 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 no vale, estoy a una del UBSAT eso es no me he quedado sin balas, ostras va, va, va está bien, está bien vale está aquí arriba seguro vamos vale, vale me voy de aquí, me voy de aquí vale estoy aquí metido en el respawn venga, 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 venga tenemos el UBSAT vamos a tirar esto tiramos esto por allí y venga, 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 venga vale ese por ahí vamos ostras, chaval que lag ¿en serio? ¿por qué llevo tanto lag? si ahora me ciegan me cago en vamos vamos me cago en vamos, vamos, vamos ¿dónde está mi mi este? ¿he tirado un este? no lo veo, eh vale, ahora tenemos sin batería nos pasa de todo en este en esta partida me cago en todo sin batería encima también vale, venta asistencia que diga ventaja ya no sé ni qué digo vale, vale vamos, vamos sal vale, he visto hay una cabeza no salen no salen de ahí no, tío va, va, va estamos pillando ahora aquí al final me cago en todo no detrás, tío qué formas de cambiar el respawn aquí vamos vale, están apareciendo ahí al fondo si no me equivoco vale estoy en toque va, va, va pues no ha estado mal la verdad ha sido al principio muy frenético cuando he estado ahí arriba en la casa que no me dejaban prácticamente salir de ahí y creo que ha estado bastante guay bastante divertido la partida al final hemos quedado un 24-6 que no está nada mal así que nada espero que os haya gustado si queréis que siga subiendo más déjaleis para más y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente